Muy buenas tardes, amigos de Piensa Prensa. Hoy estamos aquí con la enfermera Alejandra Vidal del SAMU, que además es secretaria del AFUSAM, y estamos para platicar sobre la situación actual del SAMU. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Enfermera, gracias por acompañarnos. Nos gustaría empezar con que nos cuente qué es el SAMU y qué es lo que hace el SAMU para que nuestro auditorio los conozca. SAMU Metropolitano es una institución de atención prehospitalaria que da asistencia a las personas en riesgo en situaciones de emergencia, de riesgo vital, en donde podemos encontrar personas que están en algún paro cardiorrespiratorio, con alguna emergencia por accidentes vasculares, nosotros atendemos partos en domicilio o donde sea la emergencia, damos atención a todas las etapas de la vida, desde adultos mayores, también embarazadas, jóvenes, niños, en distintas situaciones de gravedad. Atendemos accidentes de tránsito, grandes quemados, atendemos personas que han tenido algún trauma por alguna caída de altura, siempre estamos ligados a la emergencia. ¿De quién depende directamente el SAMU en su operación? SAMU Metropolitano depende de la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central. Nos gustaría que nos platique cuáles son los problemas que están viviendo actualmente respecto de esta operación tan compleja que tiene el SAMU. SAMU Metropolitano tiene que cubrir 53 comunas, una cantidad de habitantes de más de 7 millones según el censo anterior, que esto probablemente sea superior. Tenemos 41 ambulancias funcionando. No damos abasto, no hay cobertura suficiente. Hay muchas de estas comunas que no tienen cobertura, como por ejemplo San Ramón, La Cisterna, La Pintana. No tenemos la capacidad de llegar con la premura que quisiéramos a la emergencia. Esto se da también porque no hay bases en todas las comunas como quisiéramos y tampoco la cantidad suficiente de móviles para atender a la comunidad, como es lo que se necesita en una atención de emergencia. ¿Cuántas ambulancias tiene el SAMU para estas 53 comunas? 41 ambulancias. O sea, ¿ni siquiera tienen una ambulancia por comuna? No, según la OMS indica que debería haber 50 ambulancias, perdón, una ambulancia por 50.000 habitantes. Una ambulancia básica y una ambulancia avanzada, una por cada 70.000 habitantes. Entonces eso implica tener alrededor de 200 ambulancias y tenemos solo 41 funcionando. Una ambulancia básica, ¿cuántas personas tiene como personal de base? El equipo de la ambulancia básica es un conductor y un paramédico que dan atención a emergencias menores básicas, ¿cierto? Pero cuando no hay cobertura avanzada ellos tienen que suplir la necesidad. La ambulancia avanzada está compuesta por un equipo de tres personas. Tiene un conductor, un reanimador, que es un profesional de la salud, un paramédico. También tenemos una ambulancia M3 que llamamos, que es la única en Chile, que tiene un equipo funcionando para dar el abasto a la comunidad, ¿cierto? De un conductor, un médico y un paramédico. Solo una. Ya. Entendemos que su centro de operaciones, digamos, donde se reciben las llamadas, las solicitudes de atención, es un centro que carece de mucho, de las condiciones básicas para trabajar correctamente. Si nos puede contar un poco cómo opera, en dónde está y cuáles son las carencias que tiene este centro de operación. Habitualmente nuestras bases y centro regulador en este caso siempre están en dependencia de los hospitales, no tenemos recintos propios. En este caso el centro regulador está emplazado en una dependencia del hospital metropolitano. En ese lugar no hay condiciones suficientes para realizar el trabajo que en ese lugar se hace. Recibimos alrededor de 2.000 llamadas diarias con apenas 10 operadoras radio telefónicas. Y son las operadoras las encargadas de distribuir la carga de trabajo, digamos. La operadora telefónica lo que hace es recepcionar la llamada, tomar la mayor cantidad de información posible para darle curso a esta emergencia y distribuir de acuerdo a la gravedad de la situación qué característica debería tener ese móvil. Si es uno básico o avanzado, se entrega a la regulación médica o profesional y eso se despacha de acuerdo al recurso que hay disponible y a la gravedad de la situación. Ya, ahora, toda esta complejidad, todo este trabajo, tenemos entendido que ustedes están en medio de una movilización pidiendo mejores condiciones y ajustes que se requieren. Entonces nos gustaría que nos platicara acerca de estas demandas que están teniendo ustedes y qué es lo que esperan y cuáles son las propuestas que tienen para mejorar las condiciones de trabajo y el servicio que presta el SAM. Nosotros estamos solicitando renovación de móviles porque tenemos vehículos que tienen más de 150.000 kilómetros y según un decreto de ley del 17, el número 17, indica que los móviles deberían ser renovados a los 5 años o 150.000 kilómetros y tenemos muchos móviles antiguos que tienen desperfecto muchas veces con pacientes en su interior. Claro, ¿y un desperfecto con un paciente en el interior puede significar la muerte incluso del paciente? Puede significar tantas cosas. La muerte siempre es un tema con el cual lidiamos nosotros. Tratamos de resolver la emergencia, ese tipo de emergencia, porque siempre estamos bajo ese contexto. Llaman de emergencia, riesgo vital. Los traslados generalmente son bajo esa condición y esa premura. Ya, esto es en cuanto a los móviles. En cuanto al centro, digamos, de captación de llamadas, tengo entendido que también están prácticamente hacinados. Como dice usted, no cuentan con un espacio propio. Entonces, ¿están ustedes demandando algo al respecto? Por supuesto, nosotros en el centro regulador, antiguamente estaba emplazado en el octavo piso de la posta central. En ese lugar encontraron que no estaban las condiciones y nos reubicaron en un lugar que pretendía ser provisorio para entregar una solución definitiva. Esto estamos hablando hace ocho años, que estamos tratando de que esto se resuelva. Esta condición provisoria que es donde estamos es en un lugar muy encerrado. Hay escotillas, pero no es suficiente. Para ventilar ese lugar, hay muchas personas en su interior trabajando. Hay extractores de aire que pretenden un poco limpiar, ¿verdad? Pero si se activa, hay un ruido infernal, más los timbres de los teléfonos, más la llamada de emergencia, más la reanimación que uno hace telefónicamente a la persona. Es un ruido constante. Estamos en esa situación. Tenemos 10 personas en este momento con enfermedades producidas por el trabajo, por el estrés laboral. ¿Cuántas personas trabajan en el SAMU? Contando la gente que trabaja en ambulancias, la gente que trabaja en el centro regulador. ¿Cuántos? En total, la planta funcionaria son alrededor de 500 personas entre funcionarios de intervención, que le llamamos a los que están en la ambulancia, regulación, que es lo que están en el centro regulador, y los administrativos. Ya. Y ahí tienen, tengo entendido que también hay un problema en cuanto a la tabulación de la, de los sueldos, de acuerdo con las funciones que desempeñan. Sí, claro. SAMU Metropolitano es un centro, sus funcionarios tienen mucha capacitación, son muy especializados en su atención, sin embargo, somos los que tenemos remuneraciones más bajas. Con eso, quiero decir que los conductores, que son los más afectados en esta situación, ingresan en un grado 24, que es el escalafón más bajo del sistema público, con toda la función que ellos tienen, y permanecen fácilmente 10 años en ese mismo cargo, que es lo que nos ha sucedido. Personas que hacen bien su trabajo, que están siempre presentes en el equipo de atención de emergencia, ganan 450 mil pesos. Estas demandas están siempre enfocadas en la atención de la comunidad. No estamos llegando a la comunidad como quisiéramos. Lo importante es que la comunidad entienda que tenemos un déficit importante de ambulancias. Más que tener un vehículo, esto es una atención a la casa, a la emergencia en situ. Ya tenemos una demanda, por eso necesitamos renovarlas, porque están, son muy añosas, tenemos una demanda para que resuelvan el problema del centro regulador, que está en condiciones muy deficientes, y no logramos dar cobertura, necesitamos personal en ese lugar para poder contestar esas 2.000 llamadas, y más, porque muchas veces esto hay una lista de una suerte de espera en la llamada, verdad, que no logra ser recepcionada siempre. Y necesitamos llegar a la comunidad. Ese es en síntesis lo que vamos necesitando. Queremos que nuestros conductores sean reconocidos como parte del equipo, parte importante del equipo. En muchos años han estado ellos haciendo una labor, y no ha sido reconocido esa gran tarea que hacen en el equipo de intervención de la ambulancia. Estamos necesitando un aumento en una tarjeta de alimentación, que generan 4.000 pesos para que uno se alimente, en un turno de 12 horas, y eso es insuficiente. Llevamos desde el 2018 con ese monto, y pasando todo este tiempo y reajuste, y todas las salsas que ha tenido la economía, en la misma condición. ¿Y no cuentan con un casino o algún lugar? Como somos un servicio tan especialmente distinto a los servicios hospitalarios, esta atención siempre se da en el exterior. Hay bases, pero siempre nosotros nos tenemos que dirigir al lugar de la emergencia, por lo tanto, muchas veces tenemos que pasar, comprar, buscar la forma, llevar la alimentación, comprar con esta tarjeta, y no logramos tener casino, porque deberíamos tener uno cada base, y eso sería imposible. Claro, 4.000 pesos para 12 horas, absolutamente insuficiente. Así es. ¿Qué otra demanda tiene? La demanda de los móviles, la demanda del centro regulador, la demanda de nuestros conductores, principalmente es lo que nosotros vamos necesitando para poder solventar esta necesidad y dar un mejor servicio a la comunidad. Necesitamos cobertura, no tenemos cobertura suficiente. ¿Tienen ustedes programado, planeado alguna movilización adicional a lo que ya han hecho? ¿Qué es lo que viene posterior a esta fecha para seguir con la presión, digamos, sobre estas demandas que usted nos plantea? Nosotros le presentamos a la autoridad nuestras demandas, estamos en espera de resolución y estamos en conversaciones a ver si es que esto es resuelto. Hay algunas cosas como un proyecto de centro regulador que no pretendemos que sea mañana porque es casi imposible, pero sí hay demandas que pueden generarse a corto plazo. De momento no ha habido acuerdo, por lo tanto la movilización continúa. Perfecto, pues estaremos muy atentos, la dejamos invitada para que cualquier cambio que haya en este movimiento nos cuente. Aquí tiene usted las puertas abiertas para conversar con todos nuestros seguidores. Le agradecemos mucho, estuvimos, como le digo, queda usted invitada. Le agradecemos muchísimo, enfermera Alejandra Vidal, que nos haya acompañado. Queda usted invitada nuevamente para cualquier nueva noticia que tenga al respecto. Gracias igual a ustedes por permitirnos mostrar nuestra problemática a la comunidad. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Piensa Prensa. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras plataformas, que nos visiten en nuestra página de internet y sigan informándose con la prensa independiente. Muchas gracias.